Directivos de reconocidas empresas y entidades de la región Caribe ponderan la gestión de la Universidad del Magdalena que encabeza del rector Pablo Vera Salazar hoy es merecedora de la clasificación en el ranking de las mejores universidades del mundo. El hecho de que la Universidad del Magdalena reciba este importante reconocimiento como una de las mejores universidades del mundo merece la atención de toda la comunidad local estamos muy complacidos gracias a esa articulación tan importante precisamente de las alianzas y convenios que tenemos establecidas desde FENALCO con la Universidad del Magdalena. Este es un logro de todos, un logro que va desde las directivas de la universidad desde los estudiantes y en donde me involucro yo también porque soy egresado de la universidad y me da un gran privilegio conocer esta noticia Este resultado tiene que ver mucho sin duda por ese gran enfoque de darle a la investigación ese elemento también práctico en lo que tiene que ver con la actividad productiva en el departamento. Nuestras más sinceras felicitaciones a la Universidad del Magdalena a su rector, a sus directivos, a los docentes y a toda la comunidad estudiantil por este significativo logro que hoy celebramos todos. Nos enorgullece que la universidad haga parte de las mejores instituciones de educación superior del mundo lo que demuestra la calidad y pertinencia de su formación y desde la Cámara reiteramos nuestras felicitaciones. Yo creo que estos son ejemplos de que con trabajo, con dedicación, con buenas políticas de inversión los estudiantes logran sacar buenos resultados con una política de calidad. Estar dentro del 5% de universidades de mejor calidad en el mundo es algo muy diciente es algo que debemos mantener. Los recursos siempre van a ser limitados, necesitamos de la ayuda de todos empezar a fortalecer aún más la universidad y sobrepasar ese logro que ya se tiene hoy. Estas manifestaciones representan el regocijo del sector empresarial por el logro de la alma mater al destacarse como la única del departamento y la novena mejor universidad pública del país. Universidad del Magdalena. Aún más ingeniente e innovadora.